Está bien, la pasa bien. Es estandapero, es estandapero que tiene permiso para todo. Pero se le están volando las chapas, ¿sabes? No, oiga. ¿Él te hace referencia a las cosas físicas a vos? Yo sí, bueno, yo lo referente a todo. Magriesti, respecto de... Hay un informecito sobre este tema, Juan de Icardi. Dio a entender que era un show para... hacer platita, para capitalizar. Y me parece que tenía razón. Ah, ¿viste cómo finalmente después... Me dio la sensación de que quizás el hecho ocurrió, pero se exacerbó para que sirviera. Sí, sí, sí. Escúchame, no hubo más repercusión con vos, con las redes, con Twitter, con la... No me contestó más. La universidad. Podría decirse que ella capituló ante el tuit lacónico y lapidario de Magriesti. Terrible. Se arrepintió. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa para actualizarnos y después vamos a otros temas. Mirá. Ya poco importan las próximas elecciones o el arreglo con el fondo. E incluso el precio del dólar blue tampoco le mueve un pelo a la población. Lo único que realmente moviliza al país por estas horas es absolutamente todo lo referente a Wanda, la China y Cardi su loco mundo de posteos en redes. Una fuente de información inagotable que los propios protagonistas no paran de bombear generando todo tipo de debates públicos. Porque si algo no faltaba a los argentinos era rasgarnos las vestiduras por estas pobres almitas de Dios. ¡Empecemos! No recuerdo caso de los últimos años que haya generado tanta fantasía en la cabeza de todos los argentinos. ¡Bésame el susurro que me hiciste en el oído! Lo primero que dijo Wanda cuando pasa esta situación y se entera, dice, te vas a la cucha del perro, literal. La va a tener Icardi, este no suele perdonar, eh. Icardi lo perdona. ¡Gol! La cucha del perro debe ser mejor que mi cama igual. Eso no te quepa la menor duda. Lo primero que le dice él, es esto que ya se sabe. ¿Qué cosa? Sos la mujer de mis sueños. ¡Qué dagazo! Sos mi ídola, te veo desde chiquito. Leche, mucha leche. Y le dice en un momento Icardi a la China. Escuchen esta frase, chicos. Me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. ¿Qué hace, bequito? La dejé de querer. Ay, no, qué feo. La veo como hermana o como madre. De los pezones grandes. Y cuando creíamos agotada nuestra capacidad de asombro, aparece un nuevo rumor que redobla la apuesta y prolonga la saga del Wanda Gate. Unos cuantos episodios, estrenos más. Eros Ramazotti y Wanda Nara se conocen desde el gimnasio en Milán. Cuando se cruzan en los entrenamientos, charlan e iniciaron una amistad. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Me gustaría verla hacer el amor. Son drogones. Lo que dice Eros es que como la vio tan mal. ¿Hablaste con Eros? Tengo un WhatsApp que él no quiere que muestre nada. ¿Cómo creer? Realmente la vio quebrada. Entonces le mandó un mensaje de aliento escrito en Tano. Claro, porque yo soy un grande admirador de Diego. ¿Lo tenés ahí? Forza. No puedo mostrar nada. No puedo mostrar nada. Tengo código. Tengo aval. ¡Tengo aval! Los muchachos no paran y siguen posteando. Yo te voy a decir una cosa. Me siento usado. Ay, dale. ¿Qué? ¿No te gusta? Wanda subió estas fotos mientras Mauro Icardi subía, bajaba, subía, bajaba. ¡Ay, Dios! O borrar el mensaje. Ay, ya está. No borrar esa teta ahí, ¿eh? ¿Cómo? Está rara esa teta ahí, ¿eh? Sos un desubicado, así te digo. Esa es la foto que subió él. Mirá, ¿ves? Ahí le está toqueteando el soban. Dicen que Icardi es del equipo de Messi, ¿eh? Ah. Solo por el PSG. Y vos dejá de revolver, me lo quedé mucho. Momento, momento iluminado. Toma mucho mate. ¡Ay, qué rico está este mate! Wanda, si vos repudias a una persona que se acerca a un matrimonio para tirotear al esposo o esposa, ¿por qué te casaste con uno? Uy, se lo redijo. Y que se dé ese pite toputit. ¿Eh? Pite toputit. ¡Santa, pantanto, al Santa Rosa, de Santa Rosa! Me parece que atrasa de una manera horrible. ¡Por qué! ¿Quién rompió el contrato del matrimonio? El señor Icardi. La señorita Suárez. No tenía nada que ver. ¡Ate ele! Nadie destruye un matrimonio. Los que construyen o destruyen un matrimonio son los cónyuges. Viste cómo somos nosotros. Está ahí, director, la del audio. Me imagino que vos leíste la carta de la China, ¿no? ¿Quién te dio balanes en cierre, Nena? Sí, por supuesto que la leí, la leí. Me pareció que en algunas partes tenía razón, en otras no. Que sí, que no, decidí, te di una vez. Me hubiera gustado que pida perdón, que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le saltó a la carta. ¿Por qué le tendría que pedir disculpas a la China? Dada las circunstancias de que Wanda la estaba pasando mal y estaba sufriendo, yo le hubiera pedido disculpas por eso. ¡Ares tan buena! Y decirle la verdad, te pido disculpas, no sabía esta situación, te pido perdón y listo. ¡Alabándose a Jesús! Todo el mundo habló de esta boludez durante toda la semana, incluidos nosotros. Viendo la tele, porque como no tiene otra cosa que hacer... Acá tenés a Wanda y acá tenés a Icardi. ¡Oh! Incluso Icardi tiene su pelota. Mirá que eso se bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. ¿Se quedaron con C? ¿Quieren más? No me hables de política, no me hables de religión, no me hables de fútbol, no me hables de Wanda Nara y de Icardi y de... ¿Qué torno pasa ahí? Le habrá escrito, de verdad, porque no sé, hay un puterío alrededor de todo esto que yo no sé... No, hay puterío, no sé qué me estás diciendo. ¿Qué te escribió la China? Poludo, no le haces asco a nada a esta mina, no le puedo creer. ¿Cómo estás jodiendo? Se nota que está guionado y que son malos actores. Pero todo tiene un final, mis queridos coquemones, incluso esta auténtica mina de oro mediática. Y bueno, igual se agradece, porque Wanda y la China nos dieron de comer más de una semana. Último momento. Wanda y Mauro, reconciliados. ¿Qué? Pobre los ramazóticos. ¿Y los detalles? Sí. Pobre los ramazóticos. Voy a leerles el posteo donde dice que las fotos que fui subiendo en los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que eran. Ay, aquellos viejos años. Eso fue hace 45 años. Quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. ¡No! Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. 18 pesos. Al día siguiente me escribí una carta como nunca nadie me había escrito jamás. Te di todo y tenés todo. Ojalá pueda ser feliz porque eso me haría feliz a mí. Y ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Esto parece una canción. Es re Luis, ¿eh? Imagina que la agarrabas y le decís eso. ¿Cómo no la vas a enloquecer a la chica? Los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años. Se acabó la joda, ¿no? Pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo, Mauri. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Cómo me gustan estas cosas! Barrida. El conquistador casado que está a la casa, ya con zeta, de alguna conquista temporaria, tiene una frase, lo dice el manual, ¿eh? De ocho palabras, que por ahí pueda servir para advertir a alguien y que no caiga en esa trampa. La frase es, es el manual, ¿eh? Me la voy a anotar, te digo. Sí, también, claramente. Haciendo porque habla, habla de... Y, pero vos estás casado, en algún momento, dice. La frase es, es como una madre o una hermana. ¡Ay, no! Es muy tremenda esa frase. Es muy... Pero, aliviadora, si querés, para la otra parte. Claro. Pero, que por ahí empieza a sentir algo. Él también, posiblemente, empieza a sentir algo. Pero, con eso, la corre, la pone en un lugar, la asexúa. Sí. Con eso te está diciendo también que no tiene nada en la intimidad. No me gusta a mí, pero no me gusta para nada esa frase. ¿Y qué te parece? Horripilante. También, por parte de la mujer, que se lo diga, no, ya no es mi pareja. Me siento que es como un hermano. Dejémoslo ahí. De tu cónyuge no hables, por lo menos. ¿No? Y menos con la posible conquista temporaria. Mucho menos. Por ahí nos vamos un poquito del tema. Pero, a veces, uno ha conocido gente del ambiente que, por ahí, estando casado o casada, frirtean con alguien y tienen incluso una relación paralela durante mucho tiempo. Y se hacen la foto en la plaza con la cónyuge o el cónyuge y los chicos. ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Para qué? También no se pará. Digo yo, no estamos juzgando a nadie, ¿no? Es una descripción. ¿Qué vio acá, licenciado, querido? Si es que vio algo. No me podés decir, no vi nada y está todo bien. Yo lo dije del primer día. Nunca se separaron. Lo dije del primer día. Nunca se separaron. Tuvieron una crisis, una pelea, una discusión, un desencuentro. Llamalo como quieras. Pero separación en los términos separación nunca hubo. Nunca y Mañeritas planteó algo que puede ser pertinente. Podría haber pedido disculpas. Si me metí en un ámbito que no correspondía, en un fristeo, la chica. Sí, por supuesto. ¿Qué sigue pareciendo? Sí, me sigue pareciendo porque además, si ella después se entera que se sentía herida, Wanda, le debería haber pedido disculpas diciéndole quizás, no fue mi intención, pero de todas maneras te pido perdón. ¿Y si se lo mandó por privado? Me parece que no creo porque después se sacaban. Mirá, la verdad pensé que tenías otra vez. Y también me parece que Wanda da demasiadas explicaciones de por qué lo perdonó. Ella puede decir, lo perdona y punto. ¿Qué nos importa a nosotros? Sí, Beto, igualmente no había motivo para una separación. Era solo un mensaje y finalmente tuvo razón el ajedrez. Algunos especialistas aseguran que ya se instaló como figura la infidelidad digital. Por ahora no existía, pero que hoy ya es una realidad. Es para perdonarlo. Y si se separan, Wanda y Mauro en un futuro. No por esto. ¿Van por el otro paso que no sea el digital? Porque queda una puerta abierta, ¿o no? Sí, sí, después viene. Igual, Beto, se cumplió el ajedrez de Cartania. Lo dije. El clamor popular... El cambio de Wanda se dio tal cual. El clamor popular además salvó la pareja. Todos querían que sigan. Bueno, tampoco que la gente fue al Vaticano. No, Wanda. No, 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 pero fíjate que es verdad lo que dice Gaby. Que constantemente ella está dándole explicaciones al resto de por qué lo perdonó. Que es una decisión de ella. Nadie la va a jugar. A mí me parece bien. Sí, para mí que es Wanda. Porque es parte de la jugada, es parte del gambito de Wanda. Ella sale de escena y deja... ¡Gambito de Wanda! Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa, mi identidad? Son de la mañana, ¿te crees? Estaciones. ¡Ay, canta! Tras momentos de dolor. Ah, estuve en el informe. Qué loco. El pacto que imita. ¿A quién querés que te imite? A quién te lo imite. A ver, a ver, a ver. ¿Mariano Clos? Mariano Clos, sí, ese me gusta. A ver, a ver su santidad. Señoras, señores, es un muy buen momento porque ha ganado River. Ah. Claro que sí. A Maglietti. A Maglietti. A Maglietti. A Maglietti, Mariano Clos. Bien, te lo quieran, digo. Más o menos. ¿Cómo? Sí, muy bien. Más o menos, más o menos, digo. ¿Todo bien? Yo te digo la verdad, Beto. Presidente, Maglietti, presidente. A ver, escuchame. ¿Qué le pasa? Al final, ¿quién terminó siendo la boludita? La boca, su santidad. Por favor. No puedo decir eso. Déjenme hacer malas palabras. También que en Italia no se entiende, pero... ¿Quién terminó siendo? No, pero en Italia se entiende todo. En Italia se entiende todo. Ahora, te digo, Maglietti, anotá el número de Icardi y hacela cagar a Wanda por trabajar. ¡No! Maglietti no entra en esos terrenos. Discúlpeme, su santidad. No es mala idea, pero ahora está en otra cosa. No, además no, no, no. La gente la quiere. Una bendición a estos tres chicos. Primero de la China, Wanda, Icardi y la Maglietti que la tenemos acá. Sí, sí. Ya lo dijo Santa Peperina. ¿Qué dijo? Wanda resultó domada de acá a la China. Icardi tiene menos códigos que el súper de la China. Y la Maglietti es la reina de Bendita. Díganlo que digan. Ahí está, gracias. Eso no, pega la iguña. Escúcheme, el otro día nos sorprendió. Con Luis Miguel, Ramazotti y ¿quién más hizo? Ay, no me acuerdo. A Vicentico, a Vicentico. A Vicentico. A ver otro cantante que esté ensayando, practicando ahí en el Vaticano. Rafael. Yo la verdad me gustan mucho los temas de Maluma, ¿viste? Ay, sí, me encanta. A ver otro cantante que no te haga falta na, aparentemente na, Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo al Instagram lo que poseas. ¿Viste cómo sé? Sí, bien, bien, bien. Vamos, Francisco. ¡Qué talento, Francisco! Escucho todo. ¿Qué es lo que más le piden los obispos ahí cuando están todos juntos, tomando el tecito? ¿A quién le piden más? Tecito. Qué tecito, ¿sabés de aclarar el ferné que nos armamos? No me digas que se vuelve el ferné argentino. ¿Les da ferné a los obispos? Pero, ¿sabés cómo agarramos la copa, nos clavamos tres litros de ferné? Pileta, pelo pincho de ferné. No, no. Ahora, con el calor que hace. Va a prender fuego el Vaticano, el Papa. Bueno, en un rato vuelo, su santidad. En un rato vuelo. Nos vemos. Bueno.